Dios te ha entregado No excuses al Señor Tienes en tus manos Un reto que afronta Nunca desanimes Espera en Jesús Tiene el cielo gris O al ave que surca Los aires al volar Levantará sus alas Como águilas serán Correrán y no se cansarán Y en el cielo gris O al ave que surca Los aires al volar Levantarán sus alas Como águilas serán Correrán y no se cansarán Los muchachos se fatigan Y caen derrotados Se cansan y flaquean No pueden seguir más Los que esperan en Jesús No se fatigarán Cruzarán los horizontes Vendrán la libertad Tiene el cielo gris O al ave que surca Los aires al volar Los aires al volar Levantarán sus alas Como águilas serán Correrán y no se cansarán Y en el cielo gris O al ave que surca Los aires al volar Levantarán sus alas Como águilas serán Como águilas serán Correrán y no se cansarán 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 Correrán y no se cansarán